entonces vamos a explicar un problema típico al momento en el software entonces cómo ahorrar un virus entonces si se tiene instalado un virus lo mejor es llevar una búsqueda completa con el antivirus en modo seguro de windows en modo seguro no hay que desactivar la restauración del sistema tenemos que iniciar las actualizaciones en el control center del antivirus que tenga el sistema operativo no hay que borrar el virus desde el sistema hay que iniciar el pc o el computador en modo seguro no hay que desactivar la restauración del sistema como se dice ahí hay que abrir el antivirus en la parte de control center protección local y analizar a analizarla el sistema tenemos que ir a tenemos que dar clic en la opción de discos duros locales para iniciar la búsqueda por lo general son discos locales y no hay que no hay que localizar el virus no hay que seleccionarlos no hay que eliminarlos una vez que se lleve a cabo la actualización hay que reiniciar el sistema lo más recomendable es tener un antivirus instalado en su equipo y mantenerlo actualizado ese sería un problema típico en el software vamos a ver uno en él en el hardware que son las fallas que se pueden encontrar en él con el monitor monitore la pantalla con la en la que vemos nosotros nada las las todo lo el computador entonces tenemos que encender el equipo presionar el botón de encendido el monitor enciende pero no aparece la imagen ese es el problema entonces si tenemos que verificar el cable vejea es el cable azulito que está detrás de la del monitor conectado puede estar flojo suelto tenemos que con hacer asegurarnos de que los pines del cable no estén dañados o si no tenemos que reemplazar el cable vejea por no 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 hay qué no hay qué si no funciona esto pues tenemos que instalar los drivers del monitor que son la rom bio set presenta la posibilidad de apagar el monitor con el fin de economizar consuma energía también puede ser porque el monitor se descarga entonces tenemos que poner a cargar el computador directamente para determinar que su equipo tiene esta opción cuando el monitor se apague y mueva el mouse o presione cualquier tecla pues para verificar si no regresa la imagen entonces el cable vejea no está conectado conectar correctamente el cable vejea pues lo mismo que estamos viendo y si la pantalla se oscila o se mueve pues lo que tenemos que hacer es verificar nuevamente el vejea alejar la computadora de cargas electromagnéticas de dispositivos alternos el circuito al que esté conectado el equipo no es que no es independiente hay que tener un circuito independiente para el equipo con un transformador de aislamiento por ejemplo yo tengo un switch entonces darle mantenimiento preventivo constantemente al monitor es lo más recomendado listo muchas gracias muchas gracias Gracias.